La falta constante de una higiene bucal puede desencadenar una serie de problemas de salud en el cuerpo de una persona. Los dolores de dientes o de muelas es el último, escuche bien, el último aviso para que usted visite a un odontólogo. Caso contrario, podría perder hasta la vida. El periodista Max Vialta nos trae más detalles. Vaya Sandra, en este momento vamos a hacer la limpieza. Voy a necesitar que abra la boca. Los especialistas han identificado que los primeros dientes que se ven afectados por las caries debido a su localización son las muelas. Una higiene deficiente con el paso del tiempo puede causar dolor al comer algo dulce, muy frío o muy caliente. Si en ese momento tampoco procedemos a ir a buscar al dentista para hacernos siempre una obturación, la carie sigue avanzando y es cuando toca el nervio. Cuando ya toca el nervio es que ya hay dolor e inflamación y en ese momento ya no se puede hacer un relleno, sino que ya necesita una endodoncia. Una muela invadida por las caries puede manifestarse en varios problemas de salud, por ejemplo, fiebre, dificultad para respirar o tragar, inflamación alrededor de la muela, dolor al morder, supuración con sabor desagradable y dolor continuo. Pues posterior puede llegar a una inflamación en el que ya haya necesidad a veces hasta de drenar esa infección que se da en la pieza y posteriormente puede inclusive hasta perderse la pieza. Pero también el dolor alrededor de un diente y la mandíbula puede ser síntoma de una enfermedad cardíaca, como las anginas, dolor de pecho, opresivo ocasionado por insuficiente aporte de sangre, es decir, oxígeno al corazón. Por todas estas razones es importante no automedicarse y acudir a un odontólogo. Visito al médico cuando se me presenta la oportunidad, por lo general lo hago cada año. La higiene, usar hilo dental, el lavado tres veces al día por lo menos, enjuague bucales. Empieza cada mes, tengo que estarme lavando los dientes tres veces al día. Es muy común que a temprana edad las personas sufran molestias en los dientes. Por tal motivo, es importante que desde la niñez se visite por lo menos dos veces al año al odontólogo. Si se ven afectadas las encías, también se da la inflamación de la encía, el sangramiento. Si ese sangramiento y esa inflamación persiste, podemos llegar a perder las piezas también, porque se van a poner móviles y se da siempre la pérdida dental. Para reducir el riesgo de padecer problemas bucales, una persona debe de cepillarse por lo menos dos veces al día, preferentemente después de cada comida, y usar hilo dental para prevenir enfermedades en las encías. Max Villalta para Tele2. Ya se puso alerta, ¿verdad? Sin duda. Los odontólogos recomiendan que la edad idónea para iniciar las consultas con los especialistas son de dos a tres años. Aseguran que esto es muy importante porque adaptan a los niños a visitar al médico periódicamente y lo más importante, sin que los niños tengan miedo.